Empecemos a analizar los nuevos Theacers de Duistet Carnival. Bien, en esta primera imagen se puede ver lo que será nuestro lugar de trabajo. Vamos a tener los tres complementos necesarios para sobrevivir las noches. Así es, estoy hablando de la computadora, el reloj alarma y el teléfono, donde de seguro nos llamará el tipo del teléfono a darnos las instrucciones del día. Por lo que veo, vamos a estar vigilando toda la feria, desde una especie de casa. Bueno no es de sorprenderme esto, ya que en las clásicas ferias, o parques de diversiones, siempre habrá este tipo de casas de vigilancias, xd. Editor, pasame la segunda, imagen, blocks. En la segunda imagen, podemos observar, a una especie de animatrónico, o maniquí, que está sentado al lado nuestro. Esto podría ser, una alucinación, del protagonista del juego. O puede ser, que a este personaje, lo puedas invocar, mediante algún objeto, o póster. Algo parecido a Golden Freddy. Por dios, que alguien llame al capitán referencias, para que vea esta referencia. Ya en la tercera imagen, podemos ver, el lugar de los premios. Creo que al terminar cada noche, podremos ganar unos cuantos tickets, y poder canjear algunos de estos premios, o también esta función podría ser, en la custom night. O sea, en las noches personalizadas. Este teacer, también no se salva de las referencias. Ya que encontramos a la cabeza de poupé de, Weekend. Y a su costado, y el peluche de, Project Reajusted. Más que una referencia es una curiosidad xd. Y bueno amigos, les dejaré el resto de teasers. Yo me despido. Hasta pronto. LOS Gracias por ver el video.